Primeramente se tiene el modelo deductivo, el cual señala que la decisión en cualquier caso jurídico se infiere lógicamente de las normas vigentes, unidas a definiciones del derecho, presupuestas y a proposiciones empíricas. Se tiene que es un modelo muy fácil de refutar, por lo tanto desde hace mucho nadie sustenta este modelo como un modelo completo de aplicación al derecho. Seguidamente surge el modelo decisorio a partir del quebrantamiento de este anterior modelo. Su percepción se extiende a la concepción del derecho libre, donde el juez solo debe decidir, fundado en reglas extrajurídicas, cuando las medidas autoritativas como leyes y precedentes dejan un espacio de libertad. Posteriormente está el modelo hermenéutico, el cual predominantemente se basa en el círculo hermenéutico. Para la jurisprudencia son significativas tres clases de círculos hermenéuticos.